Nosotros la vamos a afrontar y los gobiernos autonómicos lo van a afrontar desde lo que hemos demostrado que somos capaces de hacer cuando entraron en los gobiernos autonómicos hace un año los presidentes del Partido Popular, que era garantizar una buena gestión, resolver los problemas de los ciudadanos y por tanto centrarnos en lo que el Partido Popular sabe hacer, que es resolver problemas. Quien no quiere resolver problemas, quien no quiere sumarse a dar soluciones a los ciudadanos será el que lo tenga que explicar y por tanto será Vox el que tenga que decir porque una discrepancia, en este caso con el tema de los menas, que me parece profundamente insolidario con Canarias, que no deberían olvidar desde Vox, que es territorio nacional y por tanto que es España y que una discrepancia no debería suponer la ruptura de gobiernos. Vox ha decidido, igual que hizo en Madrid, que quiere dejar de ser útil. En este caso, por ejemplo, a los castellanos y leoneses, a los extremeños, a los baleares, a los valencianos, a los aragoneses, que ha decidido que ya no quiere ser útil a todos esos ciudadanos de esas comunidades autónomas, que ha decidido que prefiere encerrarse en sí mismo, que prefiere irse a la antipolítica que centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos. La pregunta no es por qué Alberto Úñez Fijón no es presidente del gobierno, la pregunta es por qué Pedro Sánchez aceptó ser presidente del gobierno al precio que ha pagado España. Es que nosotros somos garantes de la estabilidad. Es que frente a los que no quieren estabilidad, y ahí está la pinza de Pedro Sánchez y Vox, porque ahí hay una pinza entre Pedro Sánchez y Vox, Pedro Sánchez y Vox tienen una obsesión común, que llevan demostrando desde hace mucho tiempo, que es el Partido Popular. La obsesión que comparte Pedro Sánchez del Partido Socialista y Vox es el Partido Popular. Ellos se levantan y se acuestan pensando en el Partido Popular, y nosotros nos levantamos y nos acostamos pensando en los ciudadanos y en ser garantes de estabilidad. Pedro Sánchez y Vox están todo el día hablando del Partido Popular, y nosotros lo que hablamos es de los ciudadanos. Y los ciudadanos de todas esas comunidades autónomas saben en estos momentos que la única garantía de estabilidad y de que haya gobiernos que funcionan son los del Partido Popular, porque ni el Partido Socialista hizo gesto alguno por aportar estabilidad a esos gobiernos, y Vox desde luego ya ha demostrado lo que le importan a esos gobiernos y por tanto lo que le importan.